Siempre el trabajo que viene realizando la Intendencia es un trabajo que se realiza 24-7, que quizás es la unidad donde no tiene feriado, no hay domingo, inclusive el trabajo nocturno que venimos realizando para hacer cumplir la ley 259, como está establecido el cierre de los locales que debe tener 3 de la mañana. Es así que nosotros conformamos comisiones para realizar este trabajo. Informarle que esto lo estamos haciendo todos los días de la semana, en las noches. Tenemos ya un cronograma de trabajo con todo el personal, que ya tenemos el personal designado para salir los días de la semana. Es así que el día sábado salió una comisión de mi personal para hacer este control, donde se ha podido evidenciar donde quizás el 95% de todos los locales están cumpliendo, pero siempre hay alguien que está cometiendo infracción y que está haciendo caso omiso a lo que es el cumplimiento de la ley. Es así que nosotros vamos a proceder con el cierre temporal tal como exige y tal como nos dice la ley, con el cierre temporal más la sanción económica que tienen que pagar los propietarios por infringir esta norma. ¿Este cierre temporal de cuánto día es? De acuerdo a la ley es de 10 días y una multa económica que también ellos tienen que depositar en la cuenta del gobierno municipal. ¿Esta discoteca por primera vez? Sí, por primera vez estamos hablando de la discoteca Ibiza. También estamos viendo el tema de su licencia de funcionamiento, también es otro motivo para el cierre, porque no está al día con su licencia de funcionamiento, no cuenta con la licencia de funcionamiento. A pesar de eso, no estamos por el cierre temporal es por el incumplimiento al horario establecido. Intendente, el tema de menores de edad, ¿se viene controlando esto? ¿Se va a trabajar en esto? Sobre el control de los menores de edad, siempre vamos a tener que trabajar en coordinación con la defensoría, el ENLIM, para que son ellos que tienen que verificar y estar velando por la salud de los adolescentes. Es así que vamos a conformar comisiones para tener determinados días, hacer este control, siempre informarles y pedirles a los propietarios de estos locales, no permitamos que ingresen menores de edad, porque ahí se les van a caer las sanciones que ellos conocen, que son altas las sanciones, y a ninguno de ellos les va a convenir por tener a un menor, ser sancionado con el tema del cierre y la sanción económica.